Para el que piensa que el hombre viene del mono, toma Es así Yo no desciendo del mono, no 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 Si yo descendiera del mono, siempre caminaría así Quiero una colota bien larga, y yo me arrascaría así Si yo descendiera del mono, oraría padre mono que en la rama está Comería muchas bananas, y yo no desciendo del mono que va Yo no desciendo del mono, no 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 desciendo del mono, no ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!